Otro día, un chico me dijo ¡Ay, sos judía! ¡No parecés! Sí, bueno, vos forro, parecés bastante, así que... Ya estamos. Más allá de eso, me dice ¡Ay, bueno, sos judía! ¿Conocés a esa chica que está en la tele? Que... Que hace humor, que es graciosa, que es como periodista también y es actriz. ¿La conocés a esa? Dame un dato. ¿Te dame un dato, hijo de puta? O sea, no nos conocemos todos los judíos de Argentina, ¿eh? O sea, todos, todos, no nos conocemos, ¿ok? Así que no es que nos juntamos en un lugar Bueno, somos todos nosotros, listo. No, ¿está? Seguramente algún vínculo tengamos, ¿eh? De algún lado nos conocemos, pero no nos conocemos todos. Más allá de eso, Yanato va para todos. Que sea un año hermoso, de salud, de amor, de todas las cosas lindas que querés. Y para los que se preguntan todo el tiempo ¿Cuántos años van ustedes? 5777 No nos alcanzás.